Nosotros ayer preguntábamos, ¿qué le haría usted a los estudiantes revoltosos del Instituto Nacional? ¿Me vieron cómo dejaron a ese pobre profesor? ¡Quemado! Veamos la respuesta. A ver, Amarili dice, la población estudiantil, crear un perfil, considero que debe ser exclusivo para mujeres si quieren estudiar. Sin corrupción, dice, a los hijos les mandan a estudiar, no a ser maleantes, dañando la propiedad privada con cara tapada. Los entrego, dice. Sin corrupción, Amar, dice, palo con ellos, yo los mando a estudiar, no a dañar propiedad ajena. Multa a esos padres que no tienen pantalones. Ayarsa, dice, pregunta difícil, iría a la escuela a denunciarlo con mucho dolor. Gloria nos dice, los jóvenes necesitan que se les enseñen obligaciones y responsabilidades. Jorge Enrique Varela dice, una paliza, lo hago pedir disculpas y trabajar para pagar cualquier daño causado. Marlo de León dice, esto es un acto delictivo e inaceptable. Cierren el instituto de una vez y para siempre. Muy duro. Carmelo dice, el instituto nacional en mis tiempos le decían el nido de águilas, ahora es un nido de ratas, se cubren el rostro. Iris dice, es un problema de la familia del muchacho. Hay que tratarlos a todos en tratamientos y condicionarlos. Es lo que hay en la mañana de hoy. Es lo que hay que tratarlos a los niños y sacan de las patas. Sí. Es lo que hay que tratarlos a todos en el mundo. Música Sí. 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 Sí.